No tan antiguo como estos duros a los que cantan los gaditanos con esa gracia tan peculiar, pero sí el de mayor prestigio en el mundo por su solera y su importancia es el Trofeo Carranza. Cada año, cuando agosto finaliza, el Estadio Ramón de Carranza es escenario en el que clubs de muy diversos países, al lado de los nuestros, disputan el artístico y valioso Trofeo Carranza, joya de la orfebrería española cuya posesión bien vale los esfuerzos que los jugadores realizan para conquistarlo. Un ilustre gaditano ya desaparecido, forjador del Trofeo Carranza, el que fuera alcalde de la ciudad, don José León de Carranza, al exponer los problemas municipales de aquel entonces, resumía así el porqué y las circunstancias de la creación de tan importante torneo futbolístico. En cuanto al trofeo, para mí es la mayor también alegría, no solo del verano, sino del todo el año, porque los beneficios que produce, que vienen siendo de alrededor dos millones de pesetas, los puedo dedicar a atender no solo obras deportivas, ya en sí muy interesantes, asistencia a los clubes de deporte, asistencia a los clubes de pescas y marineros, asistencia a los clubes de anáuticos o campeonatos de tenis y de regata, etcétera, etcétera, sino de forma documental, atender una multiplicación de necesidades situadas casi todas en orden cultural, que mantienen y sostienen en Cádiz, órdenes religiosas, muchas de ellas muy pobres y a las cuales, lógicamente, debe atender la ciudad y ningún dinero mejor que el que sustenga del trofeo para este fin. En este documento sonoro, preparado con el mayor cariño, desfilan para ustedes voces y momentos importantes del Carranza. El segundo gol marcado en la primera final, gol de la victoria del Sevilla, quedó grabado en los estudios de Radio Cádiz. Esta fue la narración de Aurelio de la Viesca, el gran locutor deportivo de la emisora gaditana. Falta, señoras y señores, falta, que señala el árbitro, señor Cabrera, por entrada antirreglamentaria de Ben Arramoní. Van dos minutos de la segunda mitad, encuentro Sevilla-Atlético de Portugal. Partido que hasta el momento va empatado 1-1. Se coloca el balón en el punto correspondiente, es a la altura del NM de Sevilla. Toma impulso, es el propio Ramoní, el que va a sacar la falta. Toma impulso Ramoní, saca la falta. Por la derecha, sobre Luis primero, Luis primero avanza, sigue avanzando, tira sobre Domenes. Domenes pelotea. Hay ahí un amago de entrada antirreglamentaria de Germano. No obstante, se lleva pelota Domenes. Dentro Domenes, Loren, gol, señores, gol. Gol de Loren, gol de Loren. 2-1 en el marcador cuando van dos minutos de la segunda mitad. Sevilla 2, Atlético de Portugal 1. Tío Pepe, un fino de González Vías. Jerez. Señoras y señores, el Sevilla vence por 2-1 a los dos minutos de la segunda mitad. Los goles se han producido, el primer gol fue marcado en favor del Atlético de Portugal a los 11 minutos por miración de Castillo. En el minuto 37 de la primera parte, Arza logró el empate en un formidable cabezazo. Y ahora, a los dos minutos de la segunda mitad, Loren de cabeza ha conseguido el segundo tanto del Sevilla. Componían aquel inolvidable Sevilla figuras señeras del primoroso fútbol andaluz que llevaron a las vitrinas de su club el primer trofeo Carranza. Uno de aquellos ases, Loren, evoca la fecha y el momento. ¿Cómo fue la jugada de aquel gol, Loren? Lí por el extremo derecha, centró la pelota hacia Lí, que jugaba también de extremo derecha por ese sitio. Centró la pelota y yo venía desde atrás lanzado y rematé de cabeza y fue el gol imparable. Sevilla tuvo, pues, un papel importante en el afortunado arranque del trofeo Carranza. Su equipo titular y su público contribuyeron eficazmente a la brillantez de aquellas jornadas. Este es el testimonio del actual presidente del Sevilla Club de Fútbol, don Eugenio Montes Cabeza. Don Eugenio, ¿qué supuso para el Sevilla la obtención de los tres primeros Carranza? Pues, representó un alto honor deportivo por el hecho de poseer los tres primeros trofeos en sí. Y además tiene un significado especial el Ramón de Carranza, porque la personalidad más destacada en la historia del Sevilla Club de Fútbol, don Ramón Sanchis Piguán, fue el colaborador inicial del inolvidable don José León de Carranza, en la organización de este magnífico trofeo, que tan justificadamente ha alcanzado fama internacional. Ahora, cuando el trofeo Carranza llega ya a su decimonovena edición, puede hablarse de él como de una verdadera institución futbolística de carácter mundial. Preguntamos a un árbitro internacional de fútbol, a don Antonio Camacho. Señor Camacho, ¿qué supone para usted como aficionado el trofeo Carranza? Pues como aficionado, que es los que he visto muchos, porque yo siempre veraneo por ahí por Cádiz, como estuve de jugador en esas tierras, las que tanto quiero y agradezco que se portan conmigo, pues es orgullo también porque los españoles, que tenemos la suerte, por una circunstancia o otra, salir al extranjero, ver que la perfecta organización que tiene este trofeo, pues es maravillosa, y todos nos sentimos como si fuera una cosa nuestra. El señor Marqués de Carranza, que lo inauguró, y ahora esta perfecta organización que lleva al frente, don Jerónimo Almagro Montes de la Oca, que es el señor alcalde, gran amigo mío, y todos sus ayudantes, pues es que para toda la afición, no solamente gaditana, sino de España, sea el orgullo de nuestra nación. Un equipo revelación en la Liga Española, el Real Club Deportivo Español de Barcelona, acude al Carranza por primera vez en su historia. José Emilio Santamaría, en un tiempo jugador del Real Madrid y preparador del Español, contesta a nuestra pregunta. Santamaría, ¿qué opina del Carranza como jugador y entrenador? Como jugador estupendo porque conseguimos unos trofeos contra equipos muy potentes y jugando un buen fútbol. Como entrenador la máxima ilusión, a pesar de los contrarios, que sabemos que son enemigos muy difíciles, pero el hecho de ir a jugar el torneo Carranza significa dar prestigio al club, y si podemos aspirar a traernos la copa sería fabuloso para el club. ¡Suscríbete al canal! Miguel Muñoz, un gran personaje del fútbol mundial, con 25 años de servicios al Real Madrid, opina así del trofeo Carranza. La solera ya especial. Es bonito todo. Desde su iniciación, es un festejo extraordinario para todo el que acude a verlo. La prueba está en que la temporada pasada que nosotros no intervinimos, pues yo fui a verlo. Claro, me interesaba jugar al Bayern y al Benfica y estos equipos de Botafogo y Atleti Bilbao. Y luego, como entrenador, pues también es interesante, puesto que por siempre hay una confrontación de estilos y de manera de jugar. Contra todo pronóstico, el Atlético de Bilbao se proclamó vencedor del torneo derrotando al Benfica de Lisboa. Era la final de 1972. Inolvidable jornada de la que fue magnífico intérprete José Ángel Iribar, el guardameta del Atleti y de la selección española de fútbol. José Ángel, ¿qué alicientes tiene para ti el trofeo Carranza? El trofeo Carranza lo veo yo primeramente con una gran ilusión y sobre todo con la satisfacción de que podamos participar en este torneo, pues este segundo año consecutivo. Digo que es una gran satisfacción porque creo que tanto en organización como en equipos que van a actuar en este torneo son de la máxima categoría. Entonces, pues para nosotros es un aliciente, un superarnos y un esperar un resultado positivo que puede llegar como ocurrió el año pasado. Nuestro documento sonoro recoge la narración del famoso locutor deportivo Pepe Bermejo al producirse el gol de la victoria del Atlético sobre el Benfica. Era la noche del 27 de agosto de 1972. Se jugaba la prórroga del partido final. Estadio Carranza, final del trofeo futbolístico más importante del mundo. Benfica y Athletic de Bilbao empatados a uno. Se está jugando la prórroga. Comenzó marcando el equipo portugués, recuérdenlo, por mediación de Nené en el minuto 20 y el empate vino como consecuencia de un ataque lleno de brillo del equipo vasco con centro de Astraín que Carlos remató a las mallas. Atención ahora, Arieta. Arieta ha cedido el balón al fondo que avanza por la derecha. Centra, el balón para la demarcación de Carlos que empalma sin parar y... Gol, gol, gol del Atlético de Bilbao cuando se cumplía el minuto 111 de la final del trofeo Carranza. Es decir, a falta de nueve para el final. Gol, señores, y qué bonito. El Atlético de Bilbao puede ganar el trofeo Carranza 1972. Preocupación fundamental de todo alcalde de Cádiz ha sido y es el trofeo Carranza. Don Jerónimo Almagro y Montes de Oca, primera autoridad municipal de Cádiz, dedica estas sinceras palabras de bienvenida a los afortunados testigos presenciales del Carranza en esta nueva edición. Esta es la historia de los primeros 19 años del trofeo Carranza. Voces de jugadores, de directivos de los clubes participantes, de periodistas, de hombres de la radio, de futbolistas, han dado testimonio fideligno de la categoría internacional que ha adquirido. Tras sus 19 ediciones, se reconoce por todos que constituye el más importante espectáculo de fútbol amistoso del mundo. Y ello es debido a quienes lo fundaron, a quienes con tesón continuaron la labor, y a todo el pueblo de Cádiz, que al considerarlo tan suyo, consigue el fruto y el milagro de superar que el trofeo de cada año sea mejor que el del año anterior. Con mi gratitud a todos, el brindis sincero, cordial y entrañable, por el éxito del que se realiza en 1973 y que es el resumen de los 19 realizados. Colaborador directo y entusiasta, alma del trofeo Carranza desde su fundación, don Vicente del Moral, teniente de alcalde delegado de fiestas de Cádiz y delegado provincial de educación física y deportes, ha querido brindarnos unas palabras llenas de gaditanismo y cordialidad. Nuestro famosísimo, importante torneo, denominado Ramón de Carranza, de fama internacional, es para los gaditanos vital y necesario, como podrían ser las olas del mar que bañan nuestras murallas de nuestra bella ciudad. Y para mí resulta un orgullo, una satisfacción y un honor inmenso el haber podido ser colaborador durante los 19 años y un simple peón de confianza entre los dos alcaldes, como fue nuestro llorado, gran alcalde José León de Carranza y ahora este también gran alcalde y mejor amigo, Jerónimo Almagro Montedeoca. Bienvenidos a Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente. Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente. Y ya compré mis sueños y eso que estaban ya media chocha con las uñas de amucho, vivo el calván, siete días seguidos sin descansar. Te estaba a la playa igual que una feria, valga mesas que todo lo que es la miseria. Algunos volvieron, más de ochenta duro, a la vez cambió otros, no vieron ninguno. Mi suegra, como ya diré, estuvo ahí una semana, escarpando por la tarde, de noche por la mañana, me dio las uñas y el pelo, aunque ni poco tenía. Y en vez de cogerlo duro, lo que cogió una porcuría, y en el patio de las malvas está calvando de la guerrilla.